¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. ¿Qué les viene a la mente primero cuando escuchan la palabra profecía? ¿El fin del mundo? ¿Nostradamus? ¿O quizás monividente? La verdad es que este tema es bastante más extenso. La característica común de todas esas visiones es que se refieren a eventos futuros, pero aunque puedan, tampoco tienen que forzosamente suceder. ¿Pero qué fue lo que finalmente no se hizo realidad e incluso fue una tontería total? ¿Acaso las predicciones más famosas predicen siempre solo los eventos más catastróficos? ¿Qué se ha cumplido a pesar de las profecías? Y a pesar de los fracasos, ¿por qué los humanos siguen haciendo nuevas profecías? Quédense con nosotros hasta el final para descubrir todo esto. Además, no olviden hacer clic en suscribirse y activar las notificaciones, porque predecimos con un 100% de certeza que aparecerán muchos más episodios interesantes en nuestro canal, por lo que sería una pena perdérselos. ¿Listos? Pues sigamos con el tema de hoy. El futuro parece aterrador para algunos y para otros es una tierra de posibilidades. Sin embargo, seamos realistas, las profecías pesimistas son mucho más populares y quizás las más famosas son las relativas al fin del mundo. Nostradamus, Baba Wanga, la reina de Saba, están en el podio como los creadores de las visiones apocalípticas más famosas. No por nada hemos preparado un episodio aparte para ustedes sobre ellos, en el que descubrirán qué se incluyó exactamente en estas predicciones. Tienen el enlace en la pantalla, pero vale la pena señalar que tampoco han sido los únicos. Incluso científicos eminentes como Stephen Hawking hacía tales predicciones. Fue él quien en una de sus entrevistas fijó la fecha exacta en la que llegaría el final. Afirmó que los antiguos mayas habían calculado mal y que el apocalipsis de 2012 ocurriría ocho años después. Esto es exactamente lo que se suponía que iba a suceder el 22 de diciembre de 2020. Afortunadamente, hoy podemos ingresar esta profecía en la lista de las no cumplidas, pero conociendo la vida y el mundo, no tarda en aparecer otro informe similar. También hubo muchas teorías sobre el estallido de la próxima guerra mundial. Nostradamus escribió sobre la invasión del continente europeo por parte del Islam a principios del siglo XXI y que el conflicto duraría 27 años. Sin embargo, nada de esto sucedió y la visión de Baba Wanga, que fijó la fecha para noviembre de 2010, tampoco se hizo realidad. Otros profetas famosos también tuvieron revelaciones oscuras. El padre Eclimusko escribió sobre el ataque de los fieles a Europa y citó el hecho como que la Tercera Guerra Mundial estallará en el sur. Aloha Irmayer, un clarividente de Alemania, habló en su profecía de las enormes fuerzas navales que librarán batallas en el Mediterráneo y también, citamos, que el polvo amarillo caerá de la ciudad dorada hasta la bahía, habrá tres días de oscuridad y más gente partirá de este mundo que en las dos últimas guerras. Un dato interesante es que sus visiones ganaron una enorme popularidad en los últimos meses del año pasado y hubo mucha gente que pensó que de hecho íbamos a la guerra inmediatamente después de la pandemia del coronavirus. Este polvo amarillo ha sido interpretado como un gas venenoso, pero hay que señalar que en estas descripciones no se dio ni siquiera una fecha aproximada del conflicto. Es cierto que en 2020 hubo muchos hechos extraños e insólitos de los que, por cierto, les contamos en uno de nuestros episodios. Afortunadamente, uno de ellos finalmente no fue la guerra mundial, por lo que también contaremos estas profecías como incumplidas. Desde la época de 1960 en adelante, las profecías del cambio climático en la Tierra han regresado como boomerang, y ya ni hablar del efecto invernadero y el aumento de la temperatura global. Según muchas de las visiones, nos esperaba algo completamente diferente, a saber, otra edad de hielo. Según algunos se suponía que sería para el año 2000, aunque también se incluyó en las predicciones la fecha de 2020. Lo más interesante es que los autores de tales pronósticos infructuosos eran a menudo personas que ocupaban altos cargos en el gobierno o la ciencia. Sus profecías también fueron informadas con entusiasmo por los medios de comunicación hambrientos de titulares sensacionalistas. Vale la pena señalar que el tema de la reglaciación sigue siendo candente, como lo demuestran los hechos ocurridos hace menos de tres semanas. Fue entonces cuando los portales de noticias compitieron por escribir sobre la próxima bestia del este, es decir, las tierras altas de Siberia, que a mediados de enero traerá nevadas intensas y heladas severas. Y de hecho, aparentemente la bestia ha llegado, pero aquí tienes que juzgar por ti mismo si el invierno del siglo ha llegado por esto. Además, los informes al respecto siguen siendo persistentes y se espera una nueva afluencia de aire ártico entre enero y febrero. Estamos hablando de esto por una buena razón, pues según los científicos de la Universidad Británica de Northumbria, esto es solo el comienzo de un enfriamiento global. Y también pronunciaron la palabra glaciación. Los investigadores antes mencionados predicen que en unos pocos años ríos como el Támesis se congelarán y será posible viajar a Suecia en coche por el mar Báltico, ya que este también estará cubierto de hielo. Tenemos que esperar para ver si esto realmente sucederá. Por cierto, según otros científicos, la erupción del volcán más grande del mundo, que se extiende debajo del Parque Yellowstone y es como una bomba de relojería, también puede contribuir al advenimiento de la edad de hielo. Escucharás mucho más sobre esto en el próximo episodio que recomendamos. En fin, hace un momento hablábamos del apocalipsis, la guerra, la glaciación, entonces quizás sea hora de ir al espacio para variar y a la luna para ser exactos. Durante décadas la gente ha mirado al cielo y ha soñado con conquistar otros planetas. Incluso en la película 2001 Odisea del Espacio, Kubrick creó una visión de tales viajes y recordemos que fue en la década de 1970. Ya entonces la gente estaba convencida de que eso sería posible. Además, se hablaba de ir de vacaciones a la luna y que allí se construirían hoteles para los viajeros terrícolas. Sin embargo, no ha sucedido nada por el estilo. Si bien los viajes tripulados sí se han convertido en un hecho, el llamado turismo espacial está detenido en este punto. Lo cual no significa que una persona privada no haya volado al espacio. En 2001, Venice Taito se convirtió en el primer turista espacial. En los años siguientes, varias personas más pudieron hacer realidad su sueño de tal viaje. Luego, en 2009, dichos vuelos se suspendieron por completo debido a accidentes repetidos con demasiada frecuencia en las naves espaciales. Sin embargo, había planes para reanudar tales viajes para 2020. Los ciudadanos privados debían poder dar la vuelta a la luna. Elon Musk ha hablado sobre los viajes a Marte, pero estos sueños tampoco se han hecho realidad. Ahora, curiosos, las próximas predicciones se refieren al año 2021 y las pueden escuchar en nuestro episodio, cuyo enlace acaba de aparecer en pantalla. Dado que los vuelos de cruceros al espacio aún no son posibles, la visión de construir hoteles en la luna que se predijo desde la década de 1970 aún está muy lejos para nosotros, por lo tanto también debemos ponerla en la lista de incumplidos. ¿Pero sabían que el automóvil se consideraba un capricho temporal? En 1903 se predijo que el caballo siempre sería el único medio de transporte y que el automóvil, que era una novedad, nunca se haría popular. Dicha opinión fue expresada, entre otras cosas, por el presidente del Michigan Savings Bank, aconsejando al abogado de Henry Ford que no invirtiera en la Ford Motor Company. Bueno, esas visiones no se hicieron realidad después de todo, y hay muchas más profecías locas sobre nuevas formas de viajar. Por ejemplo, se creía que conducir un auto a alta velocidad no sería posible porque el cerebro del conductor no se mantendría consciente. Además, los viajes en tren de alta velocidad eran inconcebibles, ya que se creía que los pasajeros no podrían respirar y se asfixiarían en el compartimento del tren. Siguiendo con las predicciones improbables, alguna vez se pensó que la electricidad no tenía futuro. Los teléfonos se consideraban una idea estúpida y poco práctica, y que las computadoras no estaban destinadas a convertirse en una parte esencial de cada hogar. Luego, tenemos que agregar a la lista de visiones incumplidas que los televisores nunca serán una gran cosa, porque la gente se cansa de mirar fijamente una caja parlante todas las noches. Algunos también creían que ningún periódico electrónico podría reemplazar al de papel, pero si creen que tales predicciones solo sucedieron en el último siglo, permítanos corregirlos. Incluso en 2007, el CEO de Microsoft dijo que no había ninguna posibilidad de que el iPhone ganara una cuota de mercado significativa. ¿Podría haber estado más equivocado? Muchas predicciones también se aplican al año 2000 y se predijo que el mundo se volvería loco con el golpe de la medianoche del primero de enero. Se suponía que algo llamado el error del milenio contribuiría al caos. Quizás algunos de ustedes se hayan encontrado alguna vez con un concepto así, y para aquellos que no lo hayan oído, enseguida se los explicamos. Tenemos que comenzar con el hecho de que en la era de las primeras computadoras, para ahorrar memoria, el año se escribía solo con los dos últimos dígitos. Así, para cuando venía el año 2000, el año finalizaba en 00, y mucha gente pensó que las computadoras lo tratarían como 1900, lo que sería, entre otras cosas, la causa de la destrucción de datos a escala mundial, el cierre de centrales eléctricas y graves pérdidas económicas. Se suponía que era el apocalipsis, solo que un poco diferente al que les describimos anteriormente. Cuando llegó el primero de enero, hubo un momento de incertidumbre y luego, nada de eso pasó. Las computadoras continuaron funcionando sin problemas. Resultó que el software existente se había modificado adecuadamente mucho antes de esa fecha, pero pocos usuarios lo sabían. Y esta ignorancia fue inteligentemente utilizada por las empresas de TI, quienes publicitaron el problema y, al verlo como una oportunidad para ganar dinero, se ofrecían a instalar nuevo software por una módica cantidad. En el año 2000, el mundo no se volvió loco, pero tenemos que admitir que muchas de las predicciones que les hemos contado hoy pueden considerarse locas o, al menos, improbables. Curiosos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Creen en alguna profecía o son más bien escépticos al respecto? ¿Sabían que los teléfonos o las computadoras alguna vez se consideraron invenciones completamente innecesarias? ¿Cuál es su opinión sobre las profecías del fin del mundo? Escríbanos lo que piensan en los comentarios y, como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!